¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Moog. De Maxime. De Proyecto Radio. De Proyecto Ala. Sí. Ángeles, por favor. Muchas gracias. Álvarez, ¿verdad? Ángeles. Ángeles Álvarez. Ajá. Ok. Señora Ángeles, pues ya sin duda un año con la ausencia de Fer, ¿cómo se siente pues el de enfrentar estos meses sin su presencia? Pues triste, muy triste porque no pensé que fuera a terminar así. La verdad me, cuando me enteré, pues quería correr con él, pero hubo mucha restricción e incluso creo que hubo una lista para que no pasaran a su, ahora sí cuando lo estaban velando y la verdad pues dije, ¿a qué me paro si la señora a mí no me, no me le llevaba bien con ella? Con la señora Ana Ferro. Con la señora Ana Ferro. Ajá. ¿Y? ¿Por qué se rompió esta relación? ¿Por qué? O sea, por la señora Ana Ferro fue que no terminó tal vez cercana con el señor Fernando. Sí. Sí. Sí, fue por ella. Ok. ¿Pero por cuál era la relación o por qué dice que había como mala relación ahí? Eh, ella dijo que, que porque yo ya estaba grande, que ya no podía trabajar, este, me ponía muchos límites, me prohibió subir a las recámaras, yo no podía subir a las recámaras a hacer el aseo, había otra persona conmigo, este, me dijo que yo nomás me iba a dedicar a lo de abajo, la sala comedor, la comida, la cena, y los fines de semana que nos íbamos a Cuernavaca. ¿Cómo, cómo trataba la señora Ana Ferro a, a Fernando? De recién que llegué, pues, se veía que lo trataba bien, pero ya después, como que a ella, bueno, haga de cuenta que yo soy doña. Ajá. Llego y, ay, tener que soportarlo. Así es, esas expresiones. Sí. En dos ocasiones la hizo, después ya no, porque como vio que yo platicaba con Don Ferro, este, para mí fue una persona muy linda Don Ferro, tanto él como sus familiares, sus amigos, nunca me trataron por ser servidumbre, este, ay, tú vete para allá. Todos me saludaban de beso cuando llegaban ahí a visitarlo. Eh, era una persona muy agradable, pero desde que llegó ella, como que él, yo sentí como que se fue apagando, como que ya no era el mismo Don Ferro. Dos preguntas, eh, usted fue liquidada y cuánto tiempo trabajó con ellos, con Don Ferro? Un año, un año, sí, sí me liquidó, incluso ella dijo que era mucho lo que me había dado. Sí, no es una expresión, ¿cuánto le dio? Eh, creo que fueron como ocho mil pesos. Pero porque ella dijo que era mucho. Entonces piensa que, que tal vez la señora Ana Ferro manipuló de cierta forma al señor Fernando del Sol. Sí, 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 porque él, él no, yo cuando llegué no era así tan, como que se volvió un poquito agresivo, conmigo no, sino con su familia porque luego iban a visitarlo, le decían que la señora Ana no más quería dinero, nada más buscaba el dinero y él dijo que, pues que lo dejaran en paz, que, que era su vida. Y desde ahí ya, como que ya no se metieron con él. ¿Cómo, perdón, cómo trataban a, a los hijos de Ingrid Coronado y de Ferro cuando llegaban a visitarlo? Eh, cuando estaba Don Ferro, pues con amor. Cuando no estaba, este, les prohibía subir a la recámara de, de Don Ferro, les prohibía que vieran el fútbol, porque ellos llegaban cuando estaba Don Ferro, y que veían el fútbol de Don, el Barça y que, el fútbol de no sé qué, y muy contentos, les subía sus palomitas, este, se ponía a jugar con ellos, pero cuando ella no estaba. Ok. Exacto. ¿Y sabe por qué prohibía subir a la habitación? ¿Por qué? Pues la verdad, yo digo que sí, porque no quería que entraran los niños, tampoco yo. Incluso dijo una vez que se le perdió una bolsa, y Don Ferro me dijo que sí la había recogido, y le dije, no, Don Ferro, usted no sabe, pero la señora Ana me prohibió subir a hacer limpieza de las recámaras. Dijo que nada más Lucy podía entrar, yo no. Entonces, si se le perdió la bolsa, pues solamente ella sabe. ¿Y qué le dijo Don Ferro en ese momento? Don Ferro. Don Ferro dijo que, que, que ¿por qué? Y le dijo ella, es que, pues les repartí el, enlaceo. Dice, Ángeles, eh, no más va a ser la sala, el comedor, la cocina, la comida, la cena, el desayuno. Lucy se va a encargar no más de las recámaras, porque ni su ropa quería que yo le tocara. Oye, y, y Ana si estaba al pendiente de los medicamentos de Ferro, de su alimentación, de que llevaba una buena dieta, o sea, si lo procuraba en eso. Mire, me da pena decirlo, pero, eh, eh, en una vez en Cuernavaca, dijo que le iba a hacer unos almejas, eh, a la crema, no sé qué. Y yo dije, pues ella va a hacer todo. Pues no, está Ángeles, picas esto, picas aquello, picas al otro, y es, sazonas esto, sazonas el otro. Ya no más llego a echar la crema y las almejas. O sea, dije, se supone que si yo digo, yo te voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y no. Ella se molestaba porque Don Fer, le decía a Don Fer, le voy a hacer un omelé con champiñones y, este, espinacas y unos frijolitos. Sí, Ángelita, qué rico. Le hacía un omelé grandote. Ese día en Cuernavaca también estaba, ¿no? Le dijo, mira, more, los omelés que me hace Ángeles. Se molestó mucho y ya ni desayuno. Le dije, señor Ana, ¿qué va a desayunar usted? Nada. No quiero nada. Don Fer le dijo, amore, ¿qué vas a desayunar? No quiero nada. O sea que sí, le hacía también groserías a usted a Don Fer. Sí, pero más a mí. Y además que era una... Fer le llegó a comentar que ya no se sentía a gusto con Ana o... Como pareja, como... Yo fui la que le pregunté a Don Fer. Que sí se sentía a gusto con ella. Y me dijo, pues... Sí. Don Fer, ¿usted regresaría con Ingrid? ¿Le gustaría regresar con Ingrid? A mí me gustaría que regresara. Por sus niñas. Sí. Y me dijo... En una ocasión me dijo que sí. Después dijo que ya no. Cuando ya llegó la señora, dijo que ya no. Y yo le dije de... Que a mí no me parecían muchas cosas de lo que la señora nacía. Incluso le digo... La entrevista que hizo una vez... Don Fer, que le hizo a ella. Que de la servidumbre, cómo trataba la servidumbre. Y le digo, dijo maravillas. Cuando no es así. Es despota grosera. Sí, sí. Sí. Y yo sí le dije a la señora Lucía. Me hubiera gustado estar ahí para decirle en su cara lo que es. Claro. Pues puede decirlo a través de estas cámaras. Y mandenle el mensaje. Que es una señora muy despota, muy grosera. Y no tiene educación. Porque yo tengo la primaria. Estudio no más la primaria. Pero tengo educación. Y sé cómo tratar a la gente. Claro. Ella tiene muchos estudios de sella. Y es muy despota, muy grosera. Y además se escuda en lo espiritual. Sí. 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 Se escuda en eso. Sí. Sí. A usted me gustaría contactar a la señora Ingrid. Algún mensaje que tenga para ella. Ay, a mí sí me gustaría ver a mis niños. Le digo yo. Porque fueron bien lindos. Ellos llegaban. Hola Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Y me abrazaban. Este. A Paolo. A Luciano. A la señora Ingrid nunca tuve. Eh. Contacto. Ajá. Sí la conozco porque íbamos a dejarle a los niños. Pero sí me hubiera gustado haber platicado con ella antes de que hubiera pasado esto. Y miren lo que son las cosas. Porque muchos años Ingrid fue atacada porque. Por su lado supuestamente. Decían que había abandonado a Fer y miren. Sí. Cuando me dijeron que, que don Fer estaba en Cuernavaca y ella llegó, ya no lo dejó. O sea, que se lo llevaron al hospital. Dije, ¿pero por qué? Ella dejó entonces que se muriera ahí. Ana. Sí. Porque era la que estaba con él. ¿Ella qué decisión tomó cuando don Fer enfermó? Pues, yo oí un comentario que, que estaba un amigo con él. Y que lo iba a llevar al hospital y ella dijo que no. Que la dejara unos momentos con don Fer. Y pues ya ahí fue cuando falleció. No sé. ¿Usted recuerda alguna última conversación que haya tenido con don Fer? ¿Algún encargo especial que le haya dejado a usted? No sé. No, pues, eh, bueno. Él me dijo que, que me daba las gracias. Porque traté muy bien a sus niños. Dice, y mis hijos están muy contentos contigo. Y el día que yo me fui, lo sacó porque los niños empezaron a llorar. Y le dijeron, no, papá, que no se vaya, Ángeles, que no se vaya. Y dijo, se tiene que ir. Y se lo llevó. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero sí, me gustaría platicar con la señora Ingrid. Me gustaría. ¿Tendrá el número telefónico que nos pueda proporcionar? Gracias. Muchas gracias.